continuamos con más noticias de cuba cubana muestra las ruinas de un edificio multifamiliar en el mariel mi pueblo se cae a pedazos una cubana denunció en redes sociales las condiciones del edificio multifamiliar ubicado en la localidad de la boca en el municipio el mariel provincia de artemisa mi pueblo se cae a pedazos aseguró tai leovel gonzález en facebook junto a varias imágenes del edificio al que se refiere en su post según dijo detrás de ese edificio hay otro que demolieron hace más de dos años y aún las autoridades no han recogido los escombros falta de respeto es poco mi pueblo se cae a pedazos mil reuniones planteando la situación de las escaleras y al final no hacen nada con lo que uno dice atrás de ese edificio hay una bola de escombros de un edificio que demolieron hace casi dos años y pico que todavía no se lo han llevado ahí están de adornos con fosa y tantos bichos que existen todo es una falta de respeto señores hasta cuándo y eso que están en una zona especial de desarrollo desarrollo que al pueblo no le ha llegado nada y todavía hay una pila de come candela defendiendo esa revolución por simplemente tener un puesto en el trabajo abajo el comunismo y abajo días canel es patria y vida decenas de cubanos han reaccionado a la publicación dios mío menos mal que yo me fui de esos edificios es verdad que pase un poco de trabajo pero valió la pena ahora mis hijas están en algo seguro que bueno que no hubo heridos gracias a dios pero esas familias deben salir de allí antes que ocurra una desgracia eso no tiene calificativo eso es poner en juego la vida de cualquiera de los seres humanos que habitan allí lamentable situación de la boca de mariel está deprimente ese pueblo y el hueco que se abrió frente a la termoeléctrica y no hacen nada solo cuando se desplome un edificio o se produzca un accidente entonces es cuando viene el gobierno y el partido mientras no hacen nada todo es una infladera y una mentira la situación de la vivienda es uno de los principales problemas que aquejan a la población cubana las malas condiciones de los edificios por años abandonados hace que los derrumbes sean cada vez más habituales a mediados de este mes un cubano quedó atrapado entre los escombros luego de que una pared de su vivienda se viniera abajo según reportes en redes sociales el hecho ocurrió en la localidad de managua en el municipio arroyo naranjo en la habana a inicios de este mes una niña cubana falleció tras caerse una valla de la escuela primaria amador martínez wilson del municipio el salvador en guantánamo deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado